Demasiado felices, realmente extraordinario, el recibimiento y este cine de campaña de Rafael Acosta Quiero desde el fondo mi corazón agradecer a cada uno de las personas que tomaron este tiempo A cada uno que a pesar de la lluvia que inició la caravana se mantuvieron Es increíble, nuestra caravana colapsó, gracias San Gil Bueno sin necesos, acá nos esperamos con las puertas abiertas, vamos a trabajar por San Gil El triunfo es de nosotros, avancemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!